Vale, así es como se hizo Ganon con la piedra de Sonia. ¡Majestad! Ok. ¡No puede ser! ¡Majestad! ¡Sonia! ¡Vaya risa, tío! ¡Mira cómo se le ha puesto la boca! ¡What the fuck! ¡Si parecía un meme! ¡What the fuck! La cara del Ganon ahí, tío. ¡Qué maravilla! Sua, ¿qué pasa aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos en el capítulo anterior de Tears of the Kingdom. Y hoy vamos a ver tres recuerdos más. Y antes de llegar al último nos vamos a encontrar un dragón al que le vamos a farmear un cuerno. Y después de ver el último nos vamos a ir a enfrentarnos a un Gríoc Flamígero. Al que yo ya he vencido por mi cuenta, pero vosotros lo único que habíais visto de Gríocs en mi serie era como me daba una paliza a uno eléctrico. Así que lo vamos a traer hoy, ¿vale? ¡Vamos allá! El siguiente está rollo por aquí, ¿vale? Venga, vamos a ir. Vamos a ir desde este lado. ¡Wow! Sí, de hecho lo estoy viendo desde aquí. El problema es que, claro, o sea, no sé, tendré que elevarme un poco o saltar desde algún lado, ¿no? No hay ningún sitio aquí elevado. Eso de ahí, pero ¿cómo llego allá arriba? Desde este. Es que me parece muy lejos, tío. Me da un poco de pereza, ¿no? Voy a montarme mi aparato favorito. Pero esta vez lo vamos a hacer tirando materiales al suelo. Seleccionar, sacar de la alforja un timón y dos turbinas, ¿vale? Esto lo tiramos aquí fuera. Y ahora hacemos automontar y le damos a este aparato. Venga, uno, dos y tres. Y montado gratis, sin gastarme zonanio, porque tengo reservas en la alforja, ¿entiendes? Venga, vámonos, vámonos a ver. Vamos a hacer un vuelito con este aparato y vemos dónde está la gotita. Vale, voy a tener que pillar más altura, entiendo. No, no tengo que pillarla porque ya lo he visto, es eso de ahí. Esa de ahí, es ese de ahí, ¿verdad que sí? Que estoy viendo que hay como un agujerito. Efectivamente, es este de aquí. Esta gota es como más grande, ¿no? A ver, vamos a ver qué recuerdo es este. ¿Es una espada así medio curva? ¿Algo de los Gerudos será? No sé. No sé, esta no tengo ni idea de lo que puede ser. Vale, a ver qué tenemos. Es Sonia. Y Zelda. ¿Le va a enseñar cómo dominar el tiempo? No es Zelda. Este es el recuerdo... Este es lo que venía antes de que Ganon se transformase. Me sorprende oírte hablar de esa manera. Claro, no es Zelda. Debe ser... No encaja con alguien que finge ser otra persona. Ganondorf. Se acabó la farsa. Vale, sí. Este es el recuerdo que viene antes de... ¿No creías que no sospecharíamos nada? Ha sido la propia Zelda quien ha parado la... La daga, ¿eh? Qué guapo. Mira, el poder del retroceder. Es que es la sabía del tiempo, tío. Tiene mucho sentido que nos te haya este poder, ¿eh? Es Ganon, es Ganon. Es el poder que... Es el recuerdo que viene antes de que Ganon invoque la luna sangrienta. Que ya hemos visto ese recuerdo. ¿O no? Sí, va a ser esto, tío. Aquí es cuando Sony acaba herida, ¿no? Ya está. Tenía mucha pinta. Tenía mucha pinta, tío. O sea, esto sí es un poco spoiler que hayamos visto en el otro recuerdo antes, ¿vale? Deberían de... No sé. Deberían de ponerlos uno por uno como quieren enseñártelos, ¿vale? Y que se vayan desbloqueando... O sea, cuando hayas visto uno que se desbloquee el siguiente y te lo minimarque en el mapa o algo, ¿vale? Vale. Así es como se hizo Ganon con la piedra de Sonya. Ok. ¡No puede ser! ¡Majestad! ¡Sonya! ¡Vaya risa, tío! ¡Mira cómo se le ha puesto la boca! ¡What the fuck! ¡Si parecía un meme! ¡What the fuck! La cara del Ganon ahí, tío. ¡Qué maravilla! Tenía forma de espada porque es como intentaron engañar a Sonya, ¿no? En fin. Que Ganon... Hasta cuando le pillan el engaño, el tío tira para adelante, ¿sabes? Es como, bueno, pues me hago un TP detrás y te meto un... Un hostiazo en la espalda y ya está. Y te quedas ahí aturdida. Vale, muy bien. Pues voy a mirar dónde está el siguiente. Venga. Vale, a ver. Yo diría que rollo por aquí debería haber uno. ¿Vale? Por aquí debería haber otro. ¿Vale? Vamos a ir desde esta talaya, ¿vale? Que podremos ver los dos puntitos que he marcado. A ver si están ahí. Venga, go. Vale, venga. Vamos a meter el salto. Yo diría que este que hemos visto ahora lo debimos ver antes que nos enseñase en el de... El de Ganon invocando a la luna, ¿eh? Pero vaya, que bueno, ya sabéis lo que opino. Ya lo he dicho. Entonces, vamos a ver. Por ahí debería estar uno, ¿no? Mira, efectivamente. Se ve muy de lejos, ¿vale? De hecho, lo he marcado un poquito bien, ¿vale? Medio bien marcado. Y el otro debería estar... Mira, ahí se está viendo el otro. Que este no lo he marcado tan tan bien, diría. No, pero bueno, está bien. Vale, vamos primero a este de aquí, ¿de acuerdo? Que es el primero que hemos visto. A ver qué es esto. No logro identificar qué es. La verdad te digo. Que es una especie de barco. Es el arca de la tribu de los Orni. No tendría ningún sentido que estuviera esto aquí, ¿no? Ahí veo una aposta, tío. Mira, una aposta. Eso de ahí. Toma. Es que no se ve muy bien qué es esta mierda. Porque está tapado por el bosque. Te lo juro, no veo nada. A ver. A ver si empezamos a ver ya la gotita cuál es. Porque no estoy viendo nada. Y lo mismo está tapada con los putos árboles. Y no vamos a verla, ¿eh? En la zona del bosque tienes que estar, tío. Porque es que no estoy viendo una mierda. ¿Aquí? ¿Esto de aquí? Sí, tiene que ver qué es esto de aquí. Joder, está tapadísimo con los bosques, tío, ¿eh? Está muy tapado. Ya ves si es esto, tío. Pero ¿cómo estás así de tapado, hijo de puta? Dios. O sea, este desde arriba no se ve. En fin. A ver qué tenemos aquí. Qué recuerdito tenemos. Vamos allá. No sé qué es esta figura, la verdad, ¿eh? Puede que sea una corona rara o... O ya digo, el barco de la canción de los Orni. Vale. Empezamos. ¿Qué eres tú? Es Ganon. Y está en el sitio de los Gerudo, ¿no? Sí. Correcto. No es un secreto que Ganon es de raza Geruda. Vale. Ya lo sabíamos. Se sabe desde que salió el Ocarina of Time, que lo he mencionado hace un momento. Ahí ya se sabía que era un Gerudo. Irule me pertenecerá muy pronto. Amigo, eres muy ambicioso. Y no te... No, la verdad que nunca le perteneció, ¿no? O sea... No le perteneció al final. En lo que hay. ¿Qué es eso? Ah, hostia, son tres... Morgudas o amalgadas o... ¿Cómo se llamaban estas mierdas? ¿Cómo se llamaban estos bichos? Luchamos contra uno en... Moldora. Es descomunal. Moldora, vale. Y viene hacia aquí. Uy, Rauru. Me acuerdo... Era como un boss antes de... ¿De dónde se hacen esos Moldora? ¿Y por qué nos atacan? Porque han tocado una trompeta, niña. ¿Por qué va a ser? A ver. Rauru, ¿qué vas a hacer? Su piedra de luz, ¿vale? ¿Qué va a hacer? No entiendo. Fíjate, eh. Tienen la misma piedra, tío. Las dos, Zelda y Sonia. Le están ayudando. Claro, lógicamente la piedra de Zelda tendrá más poder, ¿no? Porque ella tiene los dos poderes, en realidad. Aunque la piedra solo amplifique el poder del tiempo, ella tiene los dos poderes. Porque es descendiente de los dos, ¿sabes? ¡Uy, ha abierto el ojo, Rauru! ¡Batí de nuevo! ¡Batí de nuevo, Skab! Dios, vaya pedazo de puto rayo de laverno. Quiero una piedra de esas, tío. Dadme una piedra. O sea, ¿qué estáis esperando? Dadme una piedra. Quiero un rayo de laverno, tío. Han acabado con todos. ¿Cómo es posible? What the fuck, puto Rauru. Lo que yo tuve que sufrir para tirarle bombas en la boca a este bicho, creo que era. No me acuerdo cómo se mataba, ¿eh? Supongo que si nos lo enseñan es que lucharemos con uno en algún momento. Es inútil usar la fuerza bruta. Efectivamente, te das cuenta, pringao. Contra Rauru no vas a poder. O bueno, pero en algún momento sí he podido. Una piedra secreta de los Zona. Vale, ya veo. Ya veo. Aquí es cuando Ganon se dio cuenta que estas piedras amplifican su poder y es cuando maquinó todo lo que ha hecho ya con Sonia. Vale, vale. Estamos viendo los recuerdos como al revés, tío. No entiendo. O sea, a ver, está bien porque vamos juntando conceptos, ¿vale? Y eso mola, pero vaya. Venga. Entonces, nos vamos a ir a este otro que he marcado, ¿vale? Y lo vemos también. Venga. O sea, aún no acabo de identificar por eso qué es esto. A ver, ¿esto qué es? Ah, vale. Claro, yo es que... Pero esto está como mal hecho, ¿no, tío? O sea, fíjate. El dibujo. Cuando nosotros hemos ido para el dibujo de aquí a aquí, estaba como la parte esta que parece una sonrisa, ¿vale? Estaba mirando hacia nosotros. O sea, está mal dibujado. Está mal puesto. Aquí no está igual que está puesto en el otro lado. Pero bueno, tampoco pasa nada, ¿vale? Tampoco pasa nada. Vamos a quitar este. Vale, entonces, ahora sí que lo veo. Claro, esto es un moldora de estos. Esto es la... Veis que es como una especie de ballenita. Y aquí tiene la boca esta alargada, que tiene una mandibulaza que flipas. Bueno, ahora no se ve, ¿vale? Pero ya me entendéis. Aquí está el otro. Vamos a volver aquí. Y tiramos. O sea, era un moldora. Vale, vale. Nos enseñaban una quelarre de moldoras ahí intentando atacar. Vale, ya estamos otra vez en los aires. Y el otro estaba... A ver. ¿Veis lo que os digo del dibujo? Si se ve es que es un moldora, pero la sonrisa viene hacia aquí. ¿Me entiendes? Es un poco raro. En fin. Que no es sonrisa, ¿eh? Que es el cuerpo así como lo representan. El otro es ese de ahí. Venga, vamos. A ver. ¿Qué tenemos? Esto parece una piedra de santuario, ¿no? Pero no estoy viendo dónde está la gotita. Vamos a acercarnos un poco más y vemos la gota. A ver dónde está, ¿eh? Coño, pero hay un bicho ahí. Me va a ver. Me ha visto. Me ha visto. ¿Y yo qué hago ahora, tío? Le voy a dejar que se acerque. Y le meto un flechazo, ¿no? Ya está. Fácil. ¿Me vienes a tocar los huevos? Tú llevas una flecha, ¿eh? ¿Cómo he recogido el ítem? Si mato a un bicho en el aire, me deja pillar el ítem. Qué guapo, ¿no? De puta madre. No sé. No estoy viendo la gota, ¿eh? O sea... No estoy viendo cuál es la que tengo que mirar. No lo pillo, tío. Ah, ¿esa de ahí? Es esa. Es eso, ¿verdad? Es eso, es eso, es eso. Vale, perfecto. Tenemos que ir a eso. Venga, go. Hostia, qué casualidad. Viene un dragón. Pues voy a subirme al dragón, ¿eh? Ya que estoy. Mira, ahora que se pone más de luz... O sea, ahora que se ha oscurecido el mapa por la lluvia del dragón, porque es el eléctrico, ahora sí que se ve bien esa gota. A ver, me voy a tomar un elixir de estos. Creo que con uno sería suficiente, ¿no? No lo tengo claro. Lo que sí que tengo claro es que me voy a tener que quitar las armas, porque este dragón me tira rayos, ¿vale? Si llevo cosas metálicas, así que, bueno, pues vamos a evitarlo, ¿no? Si podemos. Vale, a ver, del eléctrico tengo que empezar a pillar cuernos ya. Vale, así que, bueno, pues vamos a hacer una cosita, mira. Voy a ponerme aquí, hago así. Vale, bajo. A ver si me da tiempo a llegar. No, no me ha dado tiempo, lo ha tirado ya para abajo. Bueno, ahora lo cogeremos. Vamos a pillar sus cositas, ¿vale? De por aquí la espalda. Pillamos lo que se ha caído y nos vamos a... ¡Uy! El arco... El arco me lo tengo que desequipar, que me está pillando electricidad, ¿vale? Venga, así bien. Hostia, hostia, que me caigo. Vale, pillamos todas estas rocas dragónicas, ¿vale? Y seguimos. Venga, aquí hay otra. Vale, pues ya estamos. A ver, caemos allí. ¿Vale? Aquí es donde está su cuerno. Cuerno de Faren, ¿vale? Muy bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a equipar ya mi espadita maestra, mi escudito, de mis historias, ¿vale? Y vamos a crear para subir ahí arriba otro de estos, ¿vale? Y ya está. Por eso he dicho, mira, como está aquí al lado, ¿vale? Aunque se caiga el material, me creo una mierda de estas y vuelvo a subir y ya está. ¿Ves? Mira qué fácil. ¡Hala! Vale, era la gota que estaba al otro lado de esta de aquí. Y aquí la tenemos. Se ve clarísimamente que es aquí. Venga. Bueno, hasta luego el aparato este. Espérate un momento. No me da la gana. ¿Dónde se ha ido? Hostia, que está en chinísima, ¿eh? Bueno, pero lo puedo hacer volver. Mira, 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 mira. Que vuelva a mí. Te va a decir, hombre, ya me vas a tocar los huevos tú. A parado de los collones. A ver, y ahora hago así. Y ahora hago así, para evitar que se caiga más. Porque voy a hacer una cosita, ¿vale? Después de ver este recuerdo nos iremos al puente que hay ahí delante, que acabo de ver un bichito mientras venía aquí. Esto tenía forma como de casco raro, ¿no? Hacia arriba un poco. Era muy alargado hacia arriba. No sé qué representará esto. También estoy un poco pescando. Veamos qué es este recuerdo. ¿Vale? Son ilianos. Y aquí está el Rauru. A ver, amigo, ¿qué pasa? ¿Qué me enseñas? ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto la Sonia al final, tío! ¡Puto Ganon! ¡Uh! O sea, no era un casco, era una tumba, ¿no? Lo que estábamos viendo. Pero parece una piedra bastante sencilla esta. ¡Uf! Sonia la ha palmado al final. ¡Hostia puta, tío! De enfrentaros mañana al rey demonio. Hay algo que debéis saber. Sonia me ha dicho algo. Creo que viajé a esta era cuando descubrí a un ser decrépito. Sí. Que era Ganon, ya lo sabemos eso. Y bien. Doblan gesto y lo ponen ahí en... Cuando vi a Ganondorf transformarse gracias al poder de la piedra secreta, no me quedó la menor duda. Él era el ser decrépito que encontré. Correcto, vale. Me temo que sigue con vida. Ha logrado sobrevivir hasta mi época. Vale. Mañana vamos a morir todas. El rey demonio encontrará un modo de salir airoso. Sí. ¿Ha visto su piedra? Ah, vais a morir, ¿no? Ya, porque ha visto el brazo, tío. Aún así, no puedo rendirme. Esto es muy chungo, ¿eh? Esto es muy chungo, tío. Es mi orgullo lo que nos ha traído hasta aquí. Y ahora debo pagar el precio. O sea, él antes de la lucha ya estaba decidido a sacrificarse. Yo soy el monarca de Hyrule. Es mi deber velar por mis gentes y por mi reino. Qué bien me cae el Rauro. Incluso aunque me cueste la vida. Qué crack, tío. Guau. Es un cracks. Se va a reunir con Sonia. Igualmente no le queda, ¿no? Si no existe ningún modo de acabar con Ganondorf. Lo sellará. Quizá Link, con su espada destructora del mal. Es lo de los tráiler. Sea nuestra última esperanza. Es lo de los putos tráiler. Guau. Con todo, en el futuro que conoces nunca habías estado en nuestra era. Pero ahora eso ha cambiado. Zelda, estoy seguro de que has llegado aquí por un motivo. Aunque desconozca cuál es. Y el motivo es... Ayudar a Link, ¿no? En el futuro de esto. Guau. Guau, tío. ¿Qué me ha traído aquí? Convertirte en dragón y reparar la espada maestra. Eso es lo que te ha traído aquí. Qué chungo. Me están... A ver, son cosas que no son difíciles de deducir. Pero me están haciendo plot twist igualmente, ¿sabes? No sé. Vale, vamos a ir a por el dragoncito. Ese de ahí, míralo. Se está viendo desde aquí. Es de fuego, claramente. Eso es fuego. Vale, voy a ir a por él. O sea... Nos enfrentamos a ese bicho, venga. A ver usted, el dragón de una sola cabeza modo serpiente. Está observando bien. Voy a cargarme a un congénero suyo. Este dragón también... Entonces los dragones que son Zelda también fueron humanos que se transformaron en dragones en algún momento. Humanos no, y leanos. Could be. Venga, vamos a tirarnos ya, que ya nos ha visto. Uy, 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 uy. Uy, espérate que me estoy asando. Tengo algo de resistencia al calor. Esto. Me da un minutito. Vale, tendremos que matar a este bicho en un minuto, ¿eh? ¿Creéis que podremos? Vamos a comprobarlo. ¡Hostias! Vale, le di una una cabeza. Toma. A ver, ¿qué está pasando? Escúchame una cosa. No le estoy haciendo demasiado daño, ¿eh? Así que vamos a hacer lo siguiente. Me voy a poner otro arco. Otro arco que tenga más daño. Estoy flipando que uno de 38 no le haga daño a ese pavo. Venga. Vale, para atrás un poco. Para atrás un poco. Venga, voy a por ti, amigo. ¡Uy, le di, le di! Me cargó una cabeza. Vale, no me hace demasiado daño, ¿eh? Uf, es que he perdido la ventaja, tío. ¿Se ha puesto a volar? Ahora viene a por mí él, ¿no? ¿Qué está haciendo, tío? A ver, eh... Ok, le doy una. Dame tu poder, tú. Dámelo, dámelo. Por si me tira un algo. Vale, lo tiró el suelo por él. Venga, espada maestra equipada. Espada maestra equipada. ¡Go! Buah, amigo. ¡Qué poco daño le hago! ¡Buah! Me muevo, me muevo, me muevo. Me muevo, tío. Me muevo, no me interesa. Vale, vamos a usar el campo a nuestro favor. Me imagino yo que si me pongo aquí detrás no me atravesa el rayo, ¿no? No solo no me atravesará, sino que yo puedo hacer un saltito aquí y usar el slow motion del arco para pegarle. Vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Así nos lo vamos a pasar. Venga, go. ¡Vale, amigo! Vale, de momento vamos bien, ¿eh? Venga, un poquito más. ¡Uy, el niño metiéndolo de hostiazos! Dame esto mientras huimos. Vale, por si me tirase, me escupiese. No está mal, no está mal. Creo que son tres tumbadas y lo tiramos. Creo que sí puedo hacerlo con un arco normal, ¿eh? Como es de fuego el tío, si le junto un slime de agua, ¿qué pasa? Vamos a comprobar esto. Slime de agua, aquí está. ¿Toma? Vale, sí, sí, yo creo que sí, ¿eh? Queda una cabeza, que será esa de ahí, supongo. Vale, sí. ¿Le he tirado? Vale, no, una cabeza queda viva, ¿eh? La del medio es más poderosa. ¡Toma! ¡Uy, le di, le di, le di, le di! ¡A por él! ¡Venga, pringao! ¡Imbécil! Se me va a romper la espada maestra, me da igual... Se me ha roto. ¿Qué usamos? Voy a sobre esto de 50. ¡Hostia, si pega más que la espada maestra, tío! La espada maestra es una caca. Vale, vámonos, vámonos. ¿Me va a empujar? Sí, me empuja, me empuja. Cuidado que me tira, ¿eh? Cuidado que me tira el engendro de los avernos. ¿Qué joyones hacía tan arriba, tío? ¿Le doy? No le voy a dar ni de blast. ¿Qué está huyendo? ¿Estás de coña, tío? ¿No está huyendo? ¿Está haciendo algo? ¡Sidon! ¡Sidon, dame esta mierda! ¡Dios! ¡Meteorito! ¡Meteorito! ¡La puta que me parió! Buah, menos mal que tenía al Sidon, ¿eh? ¡Ay, que puedo elevarme ahora! ¿Dónde está él? Vale, de lujo. ¿Y te caes? Voy a por ti. ¡Gilipollas! ¡Ah, que se ha muerto ya de la caída! ¡Buah! ¡Qué guay! De lujo, tío. Pues ahora lo dejamos por aquí. Ya solamente nos quedan dos recuerdos. Pero resulta que cuando conseguimos estos dos nos dan uno adicional, ¿vale? Uno adicional. Todo esto seguramente lo pongamos ya en el próximo capítulo y acabemos con el tema recuerdos. Y va a ser un poquito confirmante de teorías que yo ya he estado dando durante la serie. Dejad un like si os ha gustado. También os podéis suscribir, me ayudaría mucho. Gracias por ver el vídeo. Pase V. ¡Gilipollas!